...so color para una elefanta. Me temo que Ellie y Pato no están muy contentos con ese color. Ahora no ha sido una idea. El Pato tiene un... Bueno, ¿dónde está el problema? ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Ellie dónde está el problema? ¡Ahí está! ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira, arriba otra vez! ¡Por todas partes! ¡Esto es lo que puedes hacer! ¡Sumperme! ¡Ahí sé! ¡You've made a supper! ¡Mira! 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 ¡Mira!